Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Un saludo para la Vicepresidenta del Congreso, para el Presidente del Poder Judicial, el Presidente del Consejo de Ministros, el Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, para los representantes de los partidos políticos que participan de este Acuerdo Nacional y para todos los representantes de la sociedad civil organizada que lo conforman. El Acuerdo Nacional es y ha sido desde su creación un espacio de diálogo y construcción de consenso. Es el espacio ideal donde deben discutirse estas ideas y estas propuestas. Además, porque es un espacio plural donde se pueden dar opiniones desde diversos puntos de vista y donde todas las opiniones son apreciadas y respetadas. Yo quisiera hacer recuerdo en el contexto de la agenda de esta reunión que el 23 de marzo, el día que asumí la presidencia del Perú, establecí los lineamientos generales de lo que sería nuestro gobierno. Y lo definimos en ejes, ejes de trabajo, en los cuales, como es obvio, tenía que haber un eje de crecimiento de la economía. Necesitamos una economía fuerte, sólida, que crezca, pero además manifestamos que esta economía debería alcanzar y beneficiar en su crecimiento a todos los peruanos. Había otro eje específico que hablaba del desarrollo y las políticas sociales, que era fundamental. Nosotros creemos que el Perú es un país complejo, grande, y que incluye 24 regiones, que todas deben ser consideradas en este planeamiento de desarrollo. Por eso, un eje específico de nuestro planteamiento de trabajo es la descentralización, es decir, todos incluidos. Pero lo que pusimos como el eje principal de nuestro gobierno, que estaba en el número uno, era lucha contra la corrupción y fortalecimiento de las instituciones. Ese fue el eje principal. Y después de más de cinco meses de gobierno, creo que no nos equivocamos. Que podemos tener crecimiento económico, que podemos tener una visión descentralista del Perú, que podemos implementar buenas políticas sociales, pero que si todo ello no lo hacemos con instituciones sólidas, si todo ello no lo hacemos con una lucha frontal contra la corrupción, no es sostenible en el tiempo. Es efímero el bienestar que se logra. Ahora, si queremos consolidar el desarrollo que se merece, que nos merecemos todos los peruanos, tenemos que ser claros y duros en la lucha contra la corrupción. Porque la corrupción no solamente afecta la moral de todos los peruanos, sino que la corrupción principalmente afecta a los más pobres. porque es a ellos que se les priva de los servicios a los cuales tienen derecho al acceso, porque no llega el presupuesto, porque se distrae, se desvía. Y eso tenemos que combatirlo con instituciones sólidas. Es por ello que ya el 28 de julio, en nuestra presentación en el Congreso de la República, en el mismo lineamiento de nuestro gobierno, dijimos y establecimos que para cumplir esos objetivos creíamos necesario e imprescindible reformar el sistema de administración de justicia. No sólo por los audios a los que tuvimos acceso, sino porque somos conscientes de que es una institución que necesita reformarse para recuperar la confianza y administrar de manera objetiva y transparente justicia a todos los peruanos. Y cuando decimos ello, decimos que la institución está mal, pero no involucramos a todos los de la institución. Obviamente, como en todas las instituciones, incluido el Poder Ejecutivo al que represento, hay gente muy honesta, muy responsable, muy comprometida, como también hay de la otra. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo de cambiar y reformar las instituciones. Pero el planteamiento que hacíamos era de que se tiene que lograr ese cambio de la reforma a través de la reforma del sistema de administración de justicia de la mano con una reforma política que se complementan. Pero era necesario que esta reforma tenga, como es obvio, un sustento legal. tenemos que usar el procedimiento que corresponde. Pero dado la magnitud de la crisis, necesitamos no solamente legalidad en estas reformas, sino que se hace necesario legitimidad. Por eso es, usando el camino legal a través de las propuestas que hemos alcanzado al Congreso, tanto de proyectos de reforma legal como reforma constitucional, creemos, y así lo hemos planteado como Ejecutivo, que estas deben ser complementadas con un respaldo de esas reformas de toda la población del Perú. Entonces, cubrimos el espacio de legalidad con legitimidad para poder realizar este cambio profundo que todos requerimos. Y como hemos visto en el resumen que nos ha hecho el señor Higuinis, este tema también se ha planteado acá. La reforma judicial está planteada y está planteada en este foro y está planteada en muchas otras instancias y no es de ahora. Es una demanda de nuestra sociedad que ya viene de décadas. Entonces, ya es el momento que los que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones, que asumamos la responsabilidad de no postergar más estas. Porque nosotros aquí, los que integramos y conformamos esta mesa, hemos tenido varias reuniones y hemos hablado de diversos temas. He hablado sobre el tema de la anemia, un tema que es prioridad nacional, el tema de educación, el tema de los derechos laborales, el tema del crecimiento económico y competitividad. O sea, con cada uno de los representantes hemos hablado temas de suma importancia nacional, pero que tienen relación con diversos sectores. Pero cuando hablamos de lucha contra la corrupción, integramos todos. es una responsabilidad de todos luchar contra la corrupción y creo que el momento ha llegado. Creemos que esta oportunidad no la podemos dejar pasar, que todos debemos en estas circunstancias poner todo nuestro esfuerzo, dejar nuestras prioridades individuales o grupales para poner la prioridad país. Y la prioridad país es mirar el futuro con instituciones sólidas y confiables. Por eso, estamos hoy en un momento crucial. El país entero está pendiente de las decisiones que vamos a tomar. El país entero. Yo creo que no podemos defraudar a los peruanos una vez más. Y así que en esta oportunidad más que a plantear propuestas como lo vamos a hacer en una primera instancia, creo que la parte más importante es recoger sus intervenciones, recoger sus planteamientos para entre todos juntos buscar este consenso para ver cuál es la mejor forma de implementarlas y llevarlas adelante. Una vez más, les doy la bienvenida a Palacio Gobierno, que es la casa de todos los peruanos. Muchas gracias. Gobierno del Perú